Y con toda la fuerza para que sigan bailando, esto es tu grupo, sueños, sueños, sueños Mi amigo me ha dicho, te he visto con otro querer No crees lo que me dice, hasta ver con mis ojos Tienes que tener cuidado, puede que sea verdad Mejor es que yo averigüe, si hacierto lo que me diste Mejor es que yo averigüe, si hacierto lo que me diste Y de pronto, yo la veo, a mi alma Con otro querer, me voy, a mi casa Lo maté a los dos, lo maté a los dos Y me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Miré al otro mundo, que no te haya felicidad Y me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Miré al otro mundo, que no te haya felicidad Un amigo me ha dicho, te he visto con otro querer No crees lo que me dice, hasta ver con mis ojos Tienes que tener cuidado, puede que sea verdad Mejor es que yo averigüe, si es cierto lo que me dice Mejor es que yo averigüe, si es cierto lo que me dice Y de pronto, yo la veo, a mi alma Con otro querer, me voy, a mi casa Saqué un arma Lo maté a los dos, lo maté a los dos Y me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Miré al otro mundo, que no te haya felicidad Y me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Miré al otro mundo, que no te haya felicidad Y me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Miré al otro mundo, que no te haya felicidad Y me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Miré al otro mundo, que no te haya felicidad 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 Miré al otro mundo, que no te haya felicidad Miré al otro mundo, que no te haya celebración CC por Antarctica Films Argentina